¿Cómo y cuándo dirías que nace tu vocación? Bueno, hola, primero, ¿puedo usar esto más de cerca o no? Claro, claro, claro. O sea, no sirve para nada, ¿verdad? Ahí está. Long story short, el último montaje que hicimos en la preparatoria se llamaba Asuntos de Familia y era sobre una familia que se estaba desintegrando, ¿no? Un matrimonio que se estaba divorciando y mi personaje era el hijo de esta familia y mis papás en ese momento se estaban separando también, ¿no? Era un drama en la casa, era un momento muy complicado. Y yo tenía un monólogo en prosenio donde este personaje hablaba de lo que sentía de que su familia se estuviera fragmentando, ¿no? Y mis papás se sentaron en primera fila justo en el centro y mi monólogo era justo en prosenio. Entonces los tenía enfrente a un metro de distancia. Y mientras yo estaba haciendo ese monólogo, me di cuenta de que cada palabra que yo estaba diciendo los estaba afectando profundamente, ¿no? Cada palabra que yo estaba diciendo los estaba conmoviendo y lo sentía y lo veía en sus ojos, ¿no? Y ahí fue, o sea, eso fue el momento en que entendí el poder del teatro, ¿no? El poder del teatro que tiene de despejear al otro, de conmover al otro. Es cabrón porque la escuela te da mucho, ¿no? Pero en realidad el actor se hace en las tablas y el actor se hace en el trabajo y partiéndose la madre y en la vida, pues. O sea, el actor, para mí el actor trabaja con la vida interior, ¿no? Y con lo que nos pasa y con que te rompan el corazón y con los golpes de la vida, ¿no? Y con lo que lees y con lo que ves cuando viajas y con lo que observas, ¿no? Y pues eso de alguna manera te lo apuntan en la escuela, ¿no? Pero eso lo vas viendo después de la escuela, ¿no? Creo que lo que me dio la escuela, además de la disciplina y el rigor, fue como la claridad de decir qué tipo de actor quiero ser, ¿no? Y en ese sentido creo que están en una escuela bien interesante porque es una escuela que te da las herramientas necesarias para ser el actor que tú quieras, ¿no? Para moverte, si tú quieres hacer que las novelas toda tu vida y sales de esta escuela, lo vas a hacer muy bien. Si quieres hacer cine, también tienes esas herramientas. En fin, te da como un marco importante, ¿no? De decir para dónde quieres ir. También creo que luego hay que romper con eso, ¿no? No voy a decir nombres, pero hubo muchos maestros que me metieron ideas en la cabeza que supongo que sirvieron de mucho en algún momento, ¿no? Como de decir, un actor tiene que hacer teatro, nada más. Y un actor tiene que hacer teatro de Shakespeare y David Mamet y Chekhov y si haces cosas que no son eso, eres una puta del teatro, ¿no? Hay que romper esas cosas, ¿no? Porque uno se pierde mucho si empiezas a juzgar todo como con ese cristal, ¿no? Como con esa lupa de decir, solo quiero hacer, trabajar textos que tengan estas complejidades, ¿no? Y demás, pues no, cuando sales de la escuela tienes que hacer de todo. Tienes que ir y ver y hacerte una opinión propia, ¿no? Yo una de las cosas que más disfruté, por ejemplo, fue ir a Televisa a meterme a hacer una novela con Pedro Damián. Que en un momento, cuando me lo ofrecieron, vine a Casa Azul a hablar con Anacelia, que era la directora de Castilla en ese momento, y le decía, Anacelia, ¿qué hago? Sí, tengo muchas ganas, pero no, voy a prostituir mi carrera y le voy a vender mi alma al diablo. Y Anacelia me veía y me decía, ve y hazlo. O sea, las puertas aquí iban a estar abiertas para ti siempre. Y fui y lo hice y lo vi. Aprendí mucho. Dije, nunca más. Pero porque yo fui y lo vi. No porque alguien me contara, no porque, no sé, Chema Yasky me contara en una pedra así, no, güey, qué oso Televisa. No, yo fui y lo vi. Yo vi cómo se trabaja. Yo vi los procesos para hacer una escena. O sea, vi el tipo de actores con los que trabajas. A veces trabajas con actores increíbles, a veces con otros no tanto, ¿no? Pero también me di cuenta que eso, que era una maquila de algo que yo no quería hacer y que no me estaba nutriendo para nada. Que también puede ser un gimnasio, ¿no? Porque estás haciendo 45 escenas al día. Y si tú quieres, dentro de esas 45 escenas, aunque estés haciendo, estés trabajando con un material que no es el mejor, pues algo se está ejercitando. Me tiene que, es difícil ponerme en palabras, me tiene que mover la tripa, pues. O sea, cuando yo estoy leyendo un guión, generalmente son como varias cosas. Las cosas que no conozco, generalmente son las que me traen más, ¿no? O sea, cuando me toca leer un personaje que digo, no tengo ni idea de cómo se resuelve esto, ahí inmediatamente hay una punzada que me dice, quiero hacerlo. El curioso incidente del perro en la mesa. Por ejemplo, ¿no? O sea, el curioso incidente desde la página 3, dije, quiero hacer esto. Ese fue, por ejemplo, como muy claro. Yo tenía una serie en ese momento con Fox, con Argos, ya palabrada, que ya iba a ser, que me gustaba mucho. Y me habló Viridiana Olvera, creo que todavía es maestra acá, ¿no? Y ella es, Viridia es lo máximo. Y Viridia es la directora de casting de Fran en la mayoría de sus obras. Y me habló y me dijo, oye, esta obra está, y creo que eres tú. Y le dije, no, Viridia, no puedo, ya tengo esta serie. Y me dice, solo léela. Le dije, no, no puedo, de verdad, ya. Me dijo, Luis, léela nada más. Ok. Y ya abrí el mail y demás. Y fue muy fuerte. Me acuerdo que iba en la página 2 y le marqué a mi manager y le dije, cancela todo lo que tenemos. Esto es lo que tengo que hacer. También mucho ahora es la colaboración con los directores. Es algo que me parece muy importante. Trabajar con directores que respetas, que admiras, que tienen una visión. Mucho también el actor con el que vas a estar trabajando es muy importante. Pero sobre todo son los personajes. Creo que más que los proyectos y la exposición que te pueda dar, siempre es el personaje. O sea, incluso en las comedias que he hecho. O sea, cuando leí el guión de nosotros, Los Nobles, por ejemplo, Gary, el director, me quería para que hiciera el hermano menor, Chai Hipster. Me decía que yo era perfecto para ese. Y yo leí el guión y el que me provocó eso fue Javi, mi rey este. Dije, puta, qué locura este personaje. Dije, sí, los conozco, los he visto. Es muy cabrón. Quiero hacer esto. Y fue un proceso de convencer al director y pelearme con él y llamarle todos los días por teléfono y decirle, güey, castéame, castéame, castéame. Y me decía, no, 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 tú eres el otro, tú eres el otro. Este tiene que ser un actor gordito. Y yo, ¿por qué, chino? Este es el gordito. Déjame castearlo yo, ¿no? Y sí, fue como un proceso de un mes de convencerlo de que me viera. Y pues me fui a los antros más presas de las lomas a hacer scouting de mis reyes, ¿no? Y me fui con la camisa abierta hasta acá y el gel y demás. Y al final me lo gané y me quedé. Creo que tiene que ver mucho con tu intuición de alinearse con lo que te provoca curiosidad y también con lo que... Creo que hay algo bien bonito de ser actor, de tener como la sensibilidad y la humildad de ver cuando tú puedes aportarle algo a un personaje y cuando no. Muchas veces me ha pasado con proyectos que digo, este personaje está muy padre, pero creo que yo no le puedo aportar nada en este momento. O a veces no compartes el discurso, ¿no? Del director o el discurso del proyecto y pues también después vas a ir desarrollando como una ética. Creo que eso es más adelante, ¿no? Cuando salgas de la escuela, creo que hay que trabajar, hay que probarse con otros directores, probarse todos los géneros que puedan, sí, teatro independiente, pero también teatro comercial, pero también películas y series. Y si puedes hacer teatro musical, qué mejor. O sea, todo te sirve, todo te nutre, todo aprendes y... Pues creo que es lo rico de ser actor. Creo que es muy jodido que uno se autocensure, que de pronto uno dice, no, es que yo solo quiero hacer esto, ¿no? Yo lo veo con muchos compañeros actores, lo vi con muchos compañeros de la escuela que por cierto ya no son actores y ya no están trabajando. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Somos como muy duros de decir, no, es que yo no voy a ir por aquí, solo voy a hacer esto, ¿no? Y nada más, ¿no? Está bien tener esa dirección, pero creo que también de pronto hay que tomarnos menos en serio, ¿no? Y tener más sentido del humor y ser más juguetones con la carrera y con lo que hacemos. Porque uno nunca sabe dónde va a encontrar colaboradores interesantes, ¿no? Dónde vas a ir haciendo familia, dónde vas a ir conociendo escritores, directores que tengan una visión distinta. Eso. Creo que hay que estar más abiertos, pues, y juzgar menos, ¿no? Claro. Creo que cada personaje te pide algo distinto. No sé, por ejemplo, cuando me tocó hacer de Stanislav Shilinski en Cantinflas, ¿no? Ese personaje en particular, me acuerdo que cuando me quedé en la película estábamos Oscar Jaenade y yo, Oscar Jaenade va a ser de Cantinflas, yo iba a estar de Shilinski, tuvimos una cita con el director, Sebastián Del Amo, y a Oscar le dieron una cosa así, de DVDs, de sus películas, libros, enciclopedias, recortes de periódicos, o sea, una bibliografía brutal de Cantinflas, ¿no? Y a mí este güey me dio un CD así de, pues, aquí hay dos notas que encontramos de Shilinski. Y fue como, ok, ¿cómo chingados hago esto? Y te puedo decir que, por ejemplo, ahí lo que hice fue, dije, tengo que contactar a la familia y me metí a Facebook a buscar a Shilinski, ¿no? Y mandarle mensajes a todos, así de, hola, soy un poquito de tal, voy a interpretar este personaje, me regalas un minuto, ¿no? Y uno me contestó, y uno resultó que era efectivamente sobrino de Stanislav Shilinski, me regaló una llamada por teléfono y fueron 45 minutos en los que él me contó pues cómo eran las navidades con él, me contó de su problema de alcoholismo, me contó de los pleitos que tenía con Matinflas, ¿no? me contó cosas muy personales, ¿no? Y te puedo decir que de esa llamada de 45 minutos yo entendí perfecto quién era este personaje, cómo bien interpretarlo, cambiamos cosas del guión, ¿no? Para los fenómenos en la historia, Shilinski fue el que descubrió a Cantinflas, él digamos que lo sacó de lodo de alguna manera, lo puso en un escenario, lo pulió y luego este hombre se convirtió en el comediante más importante de la historia de México y Shilinski siempre vivió a la sombra, ¿no? Y entonces en una vida estaba muy borracho porque él era alcohólico y le empezó a decir como tú y tus aviones y tus casas y tus mujeres y tu fama, pero yo tengo lo que tú nunca vas a tener, ¿no? Y esos son hijos porque Shilinski sabía que él y su mujer no podían tener hijos, ¿no? Y pues yo llegué y le conté eso al director y entonces cambiamos el guión y pero todo vino de eso, de una investigación, eso es una investigación y esas herramientas las tienes que ir descubriendo tú, pues, o sea, eso es algo que le aprendí a Mauricio García Lozano en algún momento, ¿no? Que decía tienes que hacer el trabajo y tienes que investigar y eso quiere decir investigar de la forma que sea posible, ¿no? En ese momento fue así, es bien padre que el actor tiene que pensar un chingo antes de subirse al escenario o al set, pero cuando estás ahí, ahí ya se acabó el pensamiento, ahí nada más es estar presente y sentir, o sea, pero ese trabajo hay que hacerlo antes, ¿no? Hay que estar leyendo, investigando, ¿no? Sobre el tema que te toque hacer, sobre el personaje que te toque interpretar, pero una vez que estás, o al menos yo así lo veo, cuando estás en el escenario o en el set, eres un animal, o sea, eres una cosa que está ahí presente a flor de piel todo el tiempo reaccionando al estímulo que te está dando el otro y lo que te está pidiendo el director, pero ya no estás pensando tanto, si estás pensando you're fucked, o sea, se acabó, porque entonces ya estás haciendo otra cosa y eso no quiere decir que no tengas un tren de pensamiento, pues, pero es una sutileza ahí distinta, ¿no? Pues, que es abrumador, y es una de las cosas de las que nadie te habla justo cuando estás en la escuela, ¿no? No se te habla de muchas cosas, pues, no se te habla ni de la fama, no se te habla de lo que es de pronto lidiar con la crítica, ¿no? O sea, lidiar con la crítica, agárrense, porque está cabrón, o sea, a ustedes les va a tocar ver algo que a mí no me tocó cuando salí de la escuela, que son las redes sociales, ahora es algo que ya está ahí, uno tiene 500 mil críticos, ¿no? O millones de críticos en tus redes sociales que todos son líderes de opinión y todos son expertos en el tema y todos te van a decir cómo estuvo tu última película, ¿no? Y eso es difícil, ¿no? Entonces creo que es muy importante escoger bien a tus maestros y a tus críticos, ¿no? Yo tengo muy claro quiénes son tus críticos, o sea, tengo dos maestros, dos actores que respeto muchísimo y dos amigos actores a los que siempre les pregunto cómo viste, ¿no? cómo están y a ellos sí les hago caso, pero lo demás yo hace mucho tiempo que dejé de leer las críticas buenas y las malas porque eso lo entendí en terapia, ¿no? Si tú, eso me lo dijo mi terapeuta alguna vez, me dijo, si tú, una crítica buena es como una flor que te avienta, ¿no? Si tú agarras esa flor y la cachas, ¿no? Y dices, ah, sí, soy un chingón, cuando venga una crítica mala, una crítica mala es una medrada, no se puede, tú no puedes aceptar las buenas y esquivar las malas, ¿no? Si tú empiezas a comprarte esas críticas, te vas a comprar las dos y eso es muy enloquecedor, ¿no? muy importante eso, que encuentren a sus críticos gente a la que ustedes confían y con los que puedan pelotear su trabajo, ¿no? Eso, hablando de la crítica, por un lado, el tema de la responsabilidad social, pues, tiene que ver con con qué, qué te mueve a ti, ¿no? Qué te resuena a ti, ¿no? Qué, en dónde tienes algo que decir y es algo que es complejo, pues, yo hace cinco años, me pasó justo después de nosotros los nobles, me di cuenta que lo que yo decía era relevante, ¿no? Y no lo digo como algo mamón, o sea, aquí está mi publicista y ha sido un trabajo donde la comencía, Ucho, o sea, no puedes tuitear cualquier cosa porque cualquier cosa que tuiteas es una nota, ¿no? Se vuelve una nota en el Reforma, piensa bien lo que vas a decir y era claro, ¿no? Entonces, al principio empecé a entender que lo que yo decía resonaba en la gente, ¿no? Y que lo que yo decía llegaba a muchos millones de personas, ¿no? Y ahí empecé a entender que tenía que tener una responsabilidad, ¿no? Y que no estaba tan padre poner fotos de tu desayuno en Instagram, ¿no? Sino más bien decir, ok, voy a darle voz a causas que me parecen importantes y voy a denunciar cosas que me parecen que son incorrectas. Ahora, eso al principio es muy fácil de hacerlo, ¿no? Porque entonces uno se vuelve también como un crítico de todo, ¿no? Y esto está mal y tú estás de la chingada y ellos están muy bien y es así de, a ver, a ver, para. Y con los años fui entendiendo que para opinar de algo hay que entenderlo a profundidad, ¿no? Y ahora soy mucho más cauteloso con lo que opino, soy mucho más exquisito con las causas que apoyo porque quiero entender todo, ¿no? Estamos en un momento donde todos somos expertos, todos somos líderes de opinión y todos opinamos a partir de la inmediatez, ¿no? Muchas veces ni siquiera leemos un artículo en Twitter, leemos el encabezado y entonces creemos que ya podemos opinar sobre los robos de gasolina, ¿no? Ya podemos opinar sobre si lo que está haciendo Andrés Manuel es correcto o no, ¿no? Ya podemos opinar sobre mil cosas y ni siquiera, hay muchas veces temas que ni siquiera alcanzamos a entender, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, con qué te resuena y hacer un compromiso de verdad, decir, ok, esta va a ser mi causa y la voy a entender a fondo, ¿no? No tengo ni idea, eh, creo que lo que me emociona es la posibilidad de ver otras formas de trabajar, ¿no? De trabajar con directores que tengan otra visión, que tengan otra, y tienen otra visión porque tienen otra cultura, tienen otros referentes, tienen, eh, pues otra vida, insisto, la vida interior, ¿no? Es completamente distinta y eso es muy enriquecedor y a mí siento que me nutre mucho, pero pues yo tengo muy claro que los personajes más interesantes para mí siempre van a ser en España y siempre van a estar en México, entonces yo siempre quiero tener un día aquí y tengo la fortuna de ya haber hecho como muy buenos amigos en esta industria, ¿no? Directores, productores con los que quiero seguir colaborando y se empieza a poner bien emocionante la carrera porque ahorita van a ser actores, ¿no? Ahorita son actores que los van a contratar para trabajar y construir un personaje y interpretar eso, pero yo les auguro que si siguen con mucho rigor, al final del día nosotros somos contadores de historias, ¿no? Y vamos ahorita a contar las historias de alguien más, pero más adelante van a empezar a contar sus propias historias y eso es increíble. O sea, cuando tú te das cuenta que tú vas a poder producir y vas a poder dirigir y vas a poder desarrollar tu propia película, tu obra de teatro, ¿no? Y contar lo que tú traes adentro y la verdad que tú quieres decir, para mí ahí es donde la carrera empieza, ahí es donde hay algo que explota, que se vuelve increíblemente emocionante. Bueno, eso, nunca se peleen con nadie porque esta industria es de este tamaño, particularmente en México es microscópica, o sea, todos nos conocemos, todos los directores, actores, escritores, directores de casting, digo, ahorita nos conocen a todos, pero en cinco años nos van a conocer a todos, tampoco somos tantos, ¿no? Y el mexicano es muy comunicativo, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo vuela, ¿no? Entonces, eso, no se peleen con nadie, yo creo que hay maneras de resolver las cosas, ¿no? Y hacerse enemigos en esta industria es una estupidez, ¿no? A veces me preguntan que por qué creo que me ha ido tan bien, ¿no? Y la verdad es que hay mil factores que no controlo y demás, pero siento que una que me ha servido mucho es yo antes de estudiar actuación, estudié marketing. Hay que tener una noción de algo que es muy importante, que es, sus nombres son sus marcas, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber dónde van a posicionar esa marca y con qué quieren que se relacione esa marca, ¿no? Si ustedes quieren que su marca se relacione con prestigio, ¿no? Y con cine y con lo que sea, con premios o con complicidad, ¿no? Con discurso, pues entonces uno tiene que buscar ese tipo de personajes y ir buscando ese camino, ¿no? Si tú quieres, el camino que tú quieras es válido, pero entonces tienes que entender con qué lo vas a relacionar, ¿no? Al principio, insisto, uno tiene que hacer de todo y tiene que ir y ver, pero después tienes que empezar a ir haciendo ese camino, ¿no? A decir, yo quiero ir por acá y empezar a tener un poquito de rigor, ¿no? Y empezar a aprender a decir que no. Ahorita no están en posición de decir que no, ahorita pónganse a trabajar, pero después empiezan a eso, a cuestionarse ¿dónde quiero que esté mi nombre? ¿Dónde quiero que esté mi marca? ¿Con qué tipo de actores, de directores quiero trabajar? Hay que tener una dirección muy clara, ¿no? Y luego hay que romperla también. Mis referentes, insisto, por venir de una familia de doctores, no eran muchos, entonces yo me pensaba, pues yo me acordaba cuando vi tu mamá también y decía esos actores me gustan mucho y están haciendo cosas muy interesantes entonces cuando yo salí de Casa Azul y me ofrecían un proyecto yo todo el tiempo pensaba ¿Diego y Gael lo harían? Hasta que llegó un día en que me hablaron de Ocesa para hacer casting para un musical de Mecano y yo dije como venía saliendo de Casa Azul y dije ¿un musical de Mecano? O sea, qué cosa tan frívola, ¿no? Y fue así una batalla con mi cabeza de semanas de decir no, no, eso es demasiado frívola, música, pero había algo que me decía tienes que ir a hacer eso, tienes que ir a hacer esa audición, una intuición, una intuición ahí en un sexto sentido de tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, dejé de pelearme con mi cabeza, fui, lo hice y ese proyecto y ese proyecto me cambió la carrera, todos los proyectos que vinieron cinco años después de hoy no me voy a levantar, los directores que me castellan me decían es que yo te vi ahí y por eso te llamé, y viene de eso, o sea, yo me pude haber perdido de ese proyecto si hubiera quedado en una onda de no, porque yo solamente hago cosas así, entonces me hubiera quedado haciendo cosas así en teatro de cámara en cinco años, o sea, hay que estar un poquito más abiertos, hay que ser impecables con el ser profesional, pues, o sea, pero me refiero a nunca lleguen pedos a un set, nunca lleguen crudos a un set, siempre lleguen con el material aprendido, no lleguen a memorizar, lleguen a jugar, o sea, porque a mí me toca que verlo todo el tiempo, actores que llegan ahí a memorizarse las líneas en ese momento y entonces enfrente de la cámara están recordando en vez de estar creando y en vez de estar jugando, parece una estupidez, pero todo el mundo lo hace, o sea, rigor, rigor, rigor todo el tiempo llegar con el material aprendido, este consejo que les voy a dar es muy polémico, pero me he hecho varios enemigos por decir esto, pero no me importa, se los quiero compartir, es muy importante que sepan cuando tienen un director enfrente y cuando no, porque muchas veces vas a tener enfrente a alguien dirigiéndote que no tiene necesariamente el talento que requiere para hacer ese trabajo, entonces hay que tener una sensibilidad para saber cuando tienes un director enfrente y entonces eso quiere decir cállate y escucha y obedece y cuando no lo tienes tienes que hacer el doble de trabajo, tienes que estar mucho más atento, tienes que cuestionarlo, tienes que confrontarlo, decirle oye pero es que esto, aunque te ganes a lo mejor una enemistad en ese momento, pero yo prefiero decir las cosas y tener momentos incómodos en el set a luego en la premiere ver la película y decir wow, qué pedazo de mierda hicimos porque me ha pasado varias veces o sea de decir estar en el set y tener la intuición de decir no, 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 esto no está bien, esto no está bien y hay como una cosa de cómo nos enseñan a ser como soldados los actores de cállate y actúa y pues no o sea sí en ciertos momentos pero al final del día uno va haciendo mucha experiencia y va a haber muchos momentos cuando estén filmando en 10 años donde ustedes van a tener mucha más experiencia que el director porque los directores a veces hacen una película y tú ya llevas 25 entonces de pronto tienes que tener el descaro y el arrojo de decir oye compadre no crees que a lo mejor y a lo mejor te va a decir güey quién te crees que eres para lárgate de mi set te va a correr pues a lo mejor no quieres trabajar con un director así en el mejor de los casos te va a tocar un director que va a decir ah ¿por qué? por esto y te va a escuchar y van a tener una conversación y pues dos cabezas piensan mejor que una y llegarán a un acuerdo pero eso como estar abiertos a cuestionar de pronto nos da miedo como decir no es que eso no está en mi área pues no al final el cine particularmente y el teatro también son procesos creativos son procesos creativos grupales pues en conjunto y y Gracias por ver el video.